Bailando Sabor Amí con Lambarimbo Sula, Municipal de San Pedro Sula. La ciudad de las mujeres bellas y de los grandes bailadores. El Cirulino con Doña Blanca. Miguel Ángel con Aracito. Virgilio Arrasola. Con Verónica. Vigilio Arrasola. La ciudad de las mujeres. El Cirulino con Doña Blanca. La ciudad de las mujeres. La ciudad de las mujeres. El Cirulino con Doña Blanca. La ciudad de las mujeres. Como me ha dicho el pirulino va de vacaciones para Canadá en los próximos días, hermosa canción, sabor a mí, recuerdo a don Francisco en Sábado Gigante que decía, sabor a fa. Sin negar a mi existencia en tu vivir, me faltaría con abrazarte y conversarte, está dicho yo te di que por fuerza llevas tú, sabor a mí. Pasarán más de mil años, mucho más, yo no sé si tenga amor la eternidad, pero ya tal como aquí, en tu boca llevarás, sabor a mí.